Para nosotros, Ángel, es muy importante escuchar básicamente su visión de cómo tiene usted pensado llevar un gobierno a cabo. Los temas que nos interesan son los temas de la agenda nacional, temas que son importantes para la agenda del sector privado y de nuestro país. Yo estoy comprometido con el debate que pueda generarse en nuestro país. El debate en la República Dominicana va a estar vinculado al perfil de los candidatos de los partidos. Actualmente nos encontramos, esos cuatro pilares que no son excluyentes, pero que son fundamentales, son los siguientes. Nueva institucionalidad, es decir, reforma profunda del Estado Dominicano. Un segundo pilar de justicia social. En tercer lugar, pues, el pilar de la participación social o participación ciudadana. Un cuarto pilar es el desarrollo integral territorial. Nosotros estamos armando el primer gobierno en la historia dominicana del territorio nacional.